Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, de alguna manera se probó en este juicio abreviado que había actuado con violencias y con amenazas con su exnovia. Ellos habían mantenido una relación de aproximadamente dos años. Hacía dos meses, cuando ocurrió este hecho, en febrero del 2017, que se habían separado. Este joven la invitó a cenar para, bueno, charlar de algunas cuestiones que habían quedado pendientes después de la separación. Y fue precisamente en este momento cuando, según la justicia, la retuvo en primera instancia en su automóvil, con violencias, con golpes, con amenazas. La amenazaba con un cuchillo y también con prender fuego el auto en el cual estaban los dos y en el cual era la amenazada con que iban a terminar y morir juntos. Luego de esa situación, también bajo amenazas y golpes, la llevó a la casa de la víctima, en la cual, bueno, afortunadamente la víctima pudo distraerlo. Le habían sacado su celular, desconectado el teléfono para que no pueda tener comunicación. Bueno, la víctima pudo escaparse de esa situación, pedir auxilio en la casa de una vecina. La vecina fue quien llamó a la policía y cuando vino la policía al lugar, a su vivienda en la localidad de Villa Gesell, se pudo encontrar con esta situación en que la joven, bueno, había estado privada de su libertad. Como decíamos primero, había sido llevada en un automóvil a unos médanos en la zona de Villa Gesell. Luego, en su propia vivienda y, como decíamos anteriormente, el juez a cargo del Tribunal Criminal Nº 2 de Dolores, Emiliano Lázari, fue quien decidió entonces condenar a Damián Agustín Ferrante, de 27 años de edad, domiciliado en la localidad de Villa Gesell, bueno, como autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por la violencia y las amenazas, y la pena es de los años de cumplimiento efectivo. Entonces, bueno, el fallo se conoció hace unos días y tiene que ver con este hecho que ocurrió en Villa Gesell en el 12 de febrero del 2017. Fue un juicio abreviado y el fallo es un personal a cargo, como decíamos, del doctor Lázari, quien está al frente del Tribunal Criminal Nº 2 de Dolores. Somos Radio Noticias.